Cuba Información Lamentablemente la Unión Europea ha hecho comparsa con esa política norteamericana en nuestras contras. No deberían ni los Estados Unidos ni la Unión Europea mantener sanciones. Primera cosa, eso desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del derecho internacional, es reprobable. No tiene derecho a establecer sanciones unilaterales porque están violando la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Bueno, la verdad es que tienen la capacidad para sostener durante mucho tiempo las sanciones. ¿Por qué razón? Porque son las primeras economías del mundo con China, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea. Y frente a un país pequeño, a pesar de tener un gran potencial en recursos naturales, entre otros en las reservas conocidas más importantes de petróleo. Lo que pasa es que creo que es un tiro en el pie. Y un tiro en el pie sobre todo para la Unión Europea, que además no tienen los mismos intereses geopolíticos que Estados Unidos a pesar de estar bajo su manto. Es muy extraño que en este momento los Estados Unidos están imponiendo sanciones económicas a la Unión Europea. Por eso en la reunión del G7 se está hablando del G6 más uno. Estados Unidos le está poniendo sanciones a socios tradicionales en América Latina. La Unión Europea le está castigando a México, por ejemplo. No tiene sentido. Es como absurdo que la Unión Europea se mantenga en esa política en lugar de favorecer alianzas diferentes que le permitan contrapesar ese afán hegemónico de Estados Unidos de controlar el planeta, de imponerle a Europa su arbitrio, su voluntad en lo político y en lo económico. Por lo tanto podrá mantenerla en el tiempo, pero será para Europa un tiro en el pie seguir, en vez de abriendo las puertas a América Latina, sobre todo ocupando espacios que está dejando a Estados Unidos por presión, mantener todavía un diferendo cada vez más agresivo con Venezuela. Hay otros actores y nosotros en el seno del movimiento de los no alineados tenemos auditorios, tenemos relaciones excelentes con muchos países africanos, con países latinoamericanos y del Caribe, tenemos relaciones excelentes con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica, etc. Y se está recomponiendo el mundo. Hay un desplazamiento de liderazgo, incluso ya no se dice con certeza que la primera potencia económica son los Estados Unidos. Eso está en entredicho. De manera que en ese mundo cambiante nosotros no creemos ni que les convenga ni que puedan mantener ese tipo de políticas de sanción unilateral contra países, ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Nuestro pueblo ha demostrado una gran capacidad de resistencia. Nuestro gobierno ha demostrado que tiene el empeño de proteger al pueblo y de impulsar cambios. Eso sí, cambios sin renunciar a principios, ¿no? El principio de la inversión social, de buscar la máxima felicidad posible en nuestro pueblo, que es el legado bolivariano que vamos a seguir defendiendo. De modo que yo creo que no deben mantener sanciones y creo que no podrán. Porque se ha demostrado que eso no resuelve. Un ejemplo clarito y muy bien, Cuba. Bloqueo económico por seis décadas. Y ahí está Cuba. Debería realmente cesar amainar la conflictividad en lo interno y debería en el ámbito externo dejarnos a nosotros avanzada democráticamente, facilitar con cooperación y no con medidas humanitarias, entre comillas, o que nosotros podamos resolver nuestro problema. Si quieren de verdad ayudar a Venezuela, lo que tienen es que suspender las medidas de bloqueo financiero, las medidas de asfixia, las medidas dictadas unilateralmente por Trump, que prohíbe negociar activos venezolanos, que prohíbe buscar financiamiento a bajo costo, o si de verdad quieren ayudar a nuestro pueblo. Porque todas las medidas y sanciones que están tomando simplemente lo que hacen es dañar. La posibilidad de que nuestro pueblo obtenga alimentos, que obtenga medicamentos, que obtenga bienes de capital para, por ejemplo, repotenciar su industria petrolera. Porque los pozos petroleros necesitan mantenimiento. Lo han intentado todo. Un golpe de Estado de definición, que fue el del 2002, un golpe a la infraestructura petrolera, que fue el golpe petrolero, después terrorismo callejero, insurrección, desconocimiento, presión internacional, y después de todo ello, una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente exitosa, más de 8 millones de votos, después unas elecciones regionales con total normalidad, y posteriormente las elecciones presidenciales que se dieron con la absoluta normalidad, y además con 6 millones, casi 200 mil votos, que dejan claro que hay una estructura firme de lo que es, podríamos decir, el bolivarianismo o el chavismo. La participación de nuestro pueblo en las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado ratifican la vocación que tienen los venezolanos y las venezolanas por la paz, el rechazo de la mayoría de nuestro pueblo por cualquier tipo de salida violenta, por cualquier injerencia, invasión desde el exterior. Se demostró en la elección constituyente, en la elección de gobernadores, en la de alcalde, y se ratifica en la elección presidencial, que a pesar de tres años de campaña desestabilizadora desde el punto económico, mediático, de amenazas políticas e incluso militares, nuestro pueblo concurre a las elecciones presidenciales. Había un acuerdo, un preacuerdo, elaborado en jornadas de diálogo en Santo Domingo, donde entre los valedores estaba el expresidente Rodríguez Zapatero y el presidente de República Dominicana, quienes dieron fe de que había un acuerdo entre oposición y gobierno, y la oposición a última hora lo deshecha por instrucciones del gobierno norteamericano y intervención del presidente colombiano, Juan Manuel Sánchez. Lo que quiere decir es que sí, van a apretar el acelerador. De hecho, lo están haciendo. Nuevas sanciones de Estados Unidos y de Canadá, nuevas sanciones de la Unión Europea, y sobre todo, cada día más, profundizando con la emergencia humanitaria en la frontera. Ya hay una serie de paquetes de ayuda, impuestos a Venezuela, lo cual está fuera de toda lógica de las relaciones internacionales, una visita del Parlamento Europeo a la frontera, por lo tanto, van a tratar de incidir sobre eso. Es algo preocupante porque a partir de ahí se iniciaron intervenciones humanitarias en Libia, en Siria y en otros lugares. Por lo tanto, yo creo que no van a cejar, y no van a cejar precisamente porque la revolución bolivariana, a pesar de todos los problemas, mantiene la cohesión, el proyecto de país, y sobre todo, pues unas ganas de mantener su soberanía y su independencia. Debería amainar la guerra contra Venezuela. Hay sectores de la oposición venezolana que lo han entendido. De hecho, partidos tradicionales como COPE y el Movimiento al Socialismo más, participaron en las elecciones presidenciales. El excandidato Bertucci reconoce los resultados y está participando, de alguna manera, en jornadas de diálogo. Cuatro gobernadores, fueron electos en opciones propuestas por Acción Democrática, acaban de participar en un esfuerzo con la Comisión de la Verdad para la liberación de actores violentos, algunos de ellos políticos y otros no, que habían participado en jornadas antidemocráticas y que han recibido beneficios. Miremos hacia un par de años atrás, toda la oposición venezolana estaba con la violencia. Eso fue cortado el 30 de julio con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. De modo que eso debería entenderse, debería amainar la crispación interna y no vemos que nadie tenga capacidad de convocatoria para nuevas jornadas de violencia permanente, exceptuando que desde fuera quieran promover una invasión, lo cual nuestro pueblo va a rechazar de manera contundente. Gracias. 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 Gracias.